Sí, no fue nuestro mejor partido, pero lo controlamos en todo momento. Sentimos que era nuestro. Creo que sacamos bien y tuvimos el control. Algunas veces, no jugando muy bien, ganar está bueno también. Hoy no fue un gran partido, pero lo ganamos 3-0 y estamos muy contentos. Y mi rol, bueno, hoy cumplo 36 años. Le llevo a todos muchos años. Mi rol es un poco de... Yo trato, el que me quiere escuchar, le doy mis palabras, me apoyo. Yo trato de ser líder adentro de la cancha y afuera. Pero ellos son jugadores muy buenos, que hacen su camino. Solamente, obviamente los lleva el entrenador, Hernán. Y yo nada más los ayudo y trato en los momentos de dificultad de ser en la cabeza fría de la cancha. Nada más, ellos saben jugar muy bien al vole y por suerte. Entonces, muchas veces no necesitamos hablar mucho. Gracias por ver el video.